Cinco, juntos, llano, muchacho, bienes, beso, dormir, mezcla, chica, cayó, jinete, sesiones, cerveza, julio, lluvia, chancho, fiesta, entregar, verlo, español, chilena, hielo, jamón, socio ingenieros, azúcar, gente, mayo, achacar, astro, artista, perder, osos, alcachofa, llano, ajo, piscina, pan, vinieron, joven, invención, inundación, dan. Mi hijo mayor ha llegado de Barcelona en autobús. Nos duele el estómago porque Esteban no nos ha dado las pastillas correctas. Es fácil beber demasiada cerveza allá en Yucatán. Ustedes no deben usar un guión con esa palabra compuesta. En alemán se deben escribir todos los sustantivos con letras mayúsculas. El gitano cordobés llegó ayer a Castilla la Vieja. En el año 2000 organizamos muchas fiestas en nuestro país. En cuanto terminaron el examen, Juan y Elena dijeron amén. Ok, las preguntas. Describe una tradición cultural propia de tu país que tiene importancia en tu vida. Bueno, en España es muy típico juntarse con la familia los domingos para comer, toda la familia. Y es algo que yo suelo hacer con mi familia todos los domingos. Sí, muy bien. Y otra pregunta. ¿Cómo te diviertes en tu tiempo libre? Bueno, a mí me gusta mucho practicar deporte y ahora estoy empezando a bailar salsa. Y no sé, sobre todo pasar el tiempo con mis amigos. Es lo más importante. Bien. ¿Y qué diferencias has notado entre la universidad en España y la universidad aquí? Bueno, en España la universidad no te exige tanto ir a clase como aquí. Aquí es muy importante asistir a las clases. Y sobre todo el modo en que te examinan. Aquí te hacen muchos exámenes y en España solo tenemos un examen al final del semestre y eso es todo. Es increíble. ¿En qué se diferencia la vida social de Burlington de la vida social de Pamplona? Bueno, para empezar, que la gente va mucho a los bares en España. Aquí tienes que tener 21 años, entonces es distinto. Pero tampoco hay tantas diferencias. Creo que todos somos, al final todos somos personas y todos tenemos las mismas orientaciones, las mismas inquietudes. ¿Y hablas otros idiomas además de castellano? Sí, hablo inglés y francés. Bueno, francés lo intento. ¿Y tienes estrechos con tu familia? ¿Hablas mucho con tus tíos, tías, con tu familia? Sí, la familia es algo bastante importante en España y solemos mantener mucho contacto. Aquí suelo hablar con mi familia una vez a la semana como mínimo. Sí, cuando estoy aquí. ¿Y trabajas en una empresa en Pamplona? No, de vez en cuando trabajo como camarero para sacar algo de dinero, pero no trabajo en ninguna empresa fijo. Y otra pregunta. ¿Has cambiado tu opinión acerca de UVM después de haber estado aquí durante un mes? Sí, bueno, pensaba que era más grande, pero es más o menos lo que me esperaba. Sí que pensaba que el campus era más grande, por lo que me habían explicado, pero el hecho de que mi hermano estuviera aquí me facilitaba conocer la universidad antes de venir. Así que no ha sido tanta la diferencia. Claro, claro. Y la última pregunta es... ¿Cómo bailas el chiquichiqui? Lo podemos hacer tú y yo, si quieres. Es uno, el briquita, dos, el cruzadito, tres, el Michael Jackson, y cuatro, el evocó. Y eso es todo. Gracias. Gracias a vosotros por la entrevista.